Muy bienvenidos a la cápsula número 7. Vamos a ver hoy día nuevamente el tema del equilibrio, así como lo vimos en la cápsula anterior con la caminata del gallo dorado. Ahora vamos a hacer una caminata de patada de talón. Recordatorio, para guardar un buen equilibrio, la alineación oreja, hombros, cadera, tobillo. El centro de gravedad está acá, entonces tiene que cambiar a la pierna en la cual nos vamos a apoyar. Bien, como afirme ahí. Ok, entonces no sacar las caderas a los lados, ni los hombros, uno arriba o abajo, te va a desalinear, te va a desequilibrar. Ni llevar la cadera adelante o atrás, lo mismo. Entonces vamos a hacerlo en dos partes. Primero solamente la caminata con las piernas y tomamos la mano, una mano toma la muñeca, llevamos el peso y recoge. Este pie está en punta, alineas, firme en tu pierna, que se sostiene, subo, extiendo de talón, cae natural y apoyo. Y no avances hasta que ese pie, ese talón, haya tocado el piso. Y ahí avanza guardando la alineación. Recojo. Mirar al frente, un punto fijo, también ayuda. Y cae natural y luego apoyamos el talón. Vamos nuevamente. Recojo en punta, alineada y el peso bien definido en tu pierna que te apoya. La levantada del pie del talón puede ser más pequeña. Vamos a incorporar los brazos. El movimiento de los brazos es simultáneo en ambos brazos. Todos los brazos están separados más o menos 45 grados a los lados del cuerpo, ¿no? No empiezan ahí, sino más abiertitos, ¿no? Con las palmas mirando hacia la tierra. Luego hacemos un movimiento circular donde cruzamos las palmas frente al pecho con las palmas mirándose a ti. Mirándote, ¿no? Mirándote, ¿no? Bueno, luego, perdón. Volpeamos hacia afuera y extendemos suave a los costados. No es ahí, tierno. No, ¿verdad? Y llegamos nuevamente a los 45 grados. O sea, repetimos. Recojo. Volteo, volteo palmas hacia afuera y extiendo. O sea, empujo un poquitito y luego separo a los lados, 45 grados aproximadamente. Vamos a combinar este movimiento de brazos con las piernas que suben. Entonces, alineo, ¿no? Tengo el peso bien definido en mi pierna izquierda. Entonces, a la vez que voy subiendo la rodilla, mis brazos suben, las manos se cruzan y adelante y apoyo. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Lento requiere bastante trabajo. O sea, experiencia. Luego, entonces, alineamos, arriba, volteo y extiendo. Y apoyo el talón. Abajo. Patado. Arriba. Patada. Y apoyo. Arriba. Patada. Patada. Y apoyo. Arriba. Y cambio. Una vez más. Arriba. 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 Gracias. Y terminamos. Entonces, hasta aquí llegamos. En la cápsula siete y nos estaremos viendo en la próxima, que es la final. Hasta entonces, que vuestras vidas florezcan llenas de todas las bendiciones que nos dan. Y que nuestro planeta también esté lleno de paz y prosperidad. Gracias.